Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, como habéis visto en el título y aquí, bueno si, hay una opción de volar, vale, en este sidor, eh, Minecraft en un bloque, eh, tenemos que ir clicando este bloque, vista de los bloques, vale, eh, si, tengo mis sidor ya es abierto aquí, pero, pero es para que no se cierre, porque si no, o sea, bueno, cuando esto, lo que escribieron, o me muevo, vale, y así no, no se cierre si, ahora aquí tengo la, la consola, y todo el sidor, vale, después vamos a hacer un vídeo ahí, eh, en vez de hacer ese primer vídeo, es que hago, de Minecraft en un bloque, y, podemos seguir, bueno, lo voy a hacer con música, vale, si no, no, lo puedo hacer Ahora os explico como funciona Minecraft en un bloque, nos ponemos bien, aquí no hay, no hay skins, pero bueno, tenemos que ir rompiendo el primer bloque, vale, eh, nos va a ir poniendo, y cosas, vale, Cuando va llegando, cosas aleatorias, y, tenemos que hacer una isla grande Vale, así ¿Qué más hay? Nada, me llevo el cofre ¿Qué tal el chat? Pues si, no, no, no Puede salir de todo, vale Mira, piedra Eh, voy a poner el cofre, no, aquí no Si hubiera estado Ocean Fly, me hubiera caído, ¿no? Bueno, el cofre después lo ponemos, vale Esto es todo aleatorio, eh, no puedo hacer nada, pues Os voy a ir explicando No sé para que mida el taburador, si no me interesa Siempre voy apareciendo algo en este bloque, vale Eh Hierro, joe, eh No tengo ni un pico, ¿no? Me baja un poco de grume Vale, pues No tengo El tiempo va aquí, eh Esto le daño Este vídeo está muy mal No, de galla Si, ya sabéis lo que me cuesta, ¿no? Vale, tierra Eh, como no quiero que me saque de seguidor lo que escribí, ¿vale? O sea, por ejemplo, ¿vale? Bueno, venga Madera Algo guay, ¿no? Madera Que me suelo pasar una mesa de crack de web Anda, mira, una gallina Ay, lo que se va Más madera Ay No, no he roto la madera, ¿no? No fuera Va un poco lento Pero es Creo que por la grabación, ¿vale? Nada más Que hace un pico Sí La idea sería esta Una azada No quiero Eh Qué mal está esto Like para que mejore Esto es como survival Está pensando A un survival En En un seguidor Y he dicho Mejor esto Es un poco más divertido Ah, bueno Uno más de madera Uno O tres de piedra Y me hago Un pico, ¿vale? Vaya Que guay Ya tengo un pico De De esto Vale Me imaginaba que era este Pero no Nunca he hecho un pico Con esto ¿Vale? Anda Vale Lo voy a usar Lo siento Cuando lleguemos A un poco más de nivel Si conseguimos El rastón A una Mágina de piedra ¿Vale? Ah, si me voy a hacer Un Un esto Una Hacha Lo sabía No lo sabía En verdad Pero bueno Seguimos Fuera No me interesa No me interesa Si quedáis Segunda parte Me decís En los comentarios Ay, pero Es que están Con Menos Una vaca Hasta aquí Solo Que Que Voy Yo ¿Vale? Ufa Que Tengo No Vale Me están Dando Cosas Por aquí Es un Subrebar Pero En Un Segundo Que Si no Me queda CK Vale Ese no Era Es el De piedra ¿No? Para Pasar Donde Es Voy a dejar La mesa De Croft Pero En Este lado Ahí está Una pregunta A ver Hay Hay 10 ¿No? Para Si Me lo da Directamente Vale Era Solo Eso Vale Voy a hacer Que sea Un Un Cuadradito Vale Voy a Hacer Un Un Pico De Piedra No Tengo Panos Lo Sago Vale Vale Un Pico De Piedra Hacer Vamos Hacerlo Eso Ha sido Es Es En Este Seguidor No Lo Se Si Creo Que Aquí No Se Oro Cuidado No Verdad Así Es Nada Ahí Veis A la derecha Sabéis Cuántos Bloques Tengo ¿Qué es Ese El Ruido Estoy En Surrebat No Estoy Me Quedo Aquí Volando Si Acaso Me Iba Lezón Después Era Aquí No Cuidado Que Tenemos Cosas Nuevas Voy A El Cofre Por Aquí Voy A Aquí Lo Importante Qué Bueno Esto Bueno Voy Aquí Todo En Verdad Nos Llevamos Este Cofre Porque Ya Veis Que No Tengo Más Espacio Ha Pasado Antes Vale Tenemos Muchas Cosas Pero Bueno Hay que Seguir Aquí ¿Vale? No Sé Cuándo Vamos A Estar Aquí Pero Bueno ¿Qué Ha Hido Eso Después En el Vídeo Paro El Vídeo ¿Vale? Joder ¿Qué Ha Hido Eso No 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 ¿Qué Ha Pasado? Pues Ahora Lo Cambio Sí Tío Es Aquí Vaya Tenemos Que Picar Esto Vamos Vamos Hacer Esto Más Grande Hemos Empezado En Ese Bloque Vale No Tengo Más Pierna ¿Vale? Aquí Está La mesa Casteo Muy Guay Todo Hay que guardar Aquí Todo No Sé Porque Hay Ambos Todo Hace Un Esto Mal Ahí Está El Rasteo Este Lo Guardo Aquí Está Esto que estaba haciéndonos en una pala pues en la pala que mala idea ha sido poner una base tan grande vale espera esta araña es muy buena en esto vale una pregunta que está pasando con los cofres de hoy voy a dejar aquí los cofres yo que sé hay que dejarlos lejos del del lugar ahora que es una pala no lo sé ok 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 1 2 ok bueno la tierra me ha quedo y la comida también eran los Bueno pues Un poco más de bloques Hasta llegar hasta el 200 Y Que lío Ya no controlo las herramientas Bueno Lo dejamos aquí Que no me entera de cuando Ha pasado Dejamos todo aquí hasta Bueno Voy a hacer esto más grande como se pueda Creo que así está bien Y por aquí Bueno Lo vamos a dejar así Y yo digo que Aquí termina el vídeo Y ahora vamos al Servidor Hacer cosas en creativo ¿Vale? Sí Ahora os enseño eso Eso y eso Sí Y os cuento una pequeña cosita Hasta Hasta ahora Una cosa Para que veáis que Mirad el cofre Y mi inventario Y si llegamos a la segunda parte Todo esto Va a estar aquí Y yo voy a seguir aquí Así Entonces Dejamos todo esto aquí Aquí Amor 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 Gracias.